Música ¿Cómo están? Estamos en Berlín y a nuestras espaldas está el Palacio de Charlottenburgo y en este video te vamos a explicar los detalles, las curiosidades y más sobre este emblemático palacio emplazado acá en la ciudad alemana de Berlín. ¡Vamos! Bueno, lo primero que nos recibe es la estatua de Federico Guillermo quien fue el padre de quien sería posteriormente el primer rey de Prusia y podemos ver las estatuas de estas personas que están encadenadas y en un gesto de agradecimiento porque fue Federico Guillermo quien determinó libertad religiosa en 1680 declarando que podría venir cualquier persona y profesar su fe libremente. Una de las primeras cosas que nos solicitaron o también nos sugirieron era bajar esta aplicación que está acá para poder acceder a un tour virtual por el palacio donde te muestra el río Esprey y también todas las instalaciones. Vamos a seguir viendo qué más nos encontramos en este palacio. Música Este palacio fue construido para los primeros reyes prusianos como fueron Federico I y Sofía Carlota. Por eso podemos ver sus cuadros, sus retratos y también todo lo que ornamentaba este enorme palacio. Dentro de las habitaciones podemos ver este tipo de cuadros y también por ejemplo esta ornamentación, estos adornos los cuales van dando sentido al recorrido por el palacio barroco y también con estatuas y también con las distintas figuras que nos podemos encontrar dentro de esta edificación que cuenta con distintas plantas y también en distintos salones para recorrer la historia de Federico I y Sofía Carlota. Todo esto en el siglo XVIII y otra de los datos importantes e interesantes es que si vamos para el sector trasero vamos a poder ver que ya vamos a llegar para allá pero por ejemplo para atrás se desvió el río Esprey para que fuera parte de los jardines del palacio en general. Dentro de la exposición también podemos ver el tipo de muebles que había en el palacio de Federico I y Sofía Carlota como las mesas, las sillas que son totalmente cuidadas podemos ver en cada detalle, en las patas por ejemplo de estas sillas con adornos como también la tapicería que era de lo mejor que se encontraba en esos años y también caso aparte hablar de los marcos, de los cuadros y retratos de los que nos vamos encontrando en cada uno de los salones acá en el palacio de Charlottenburg. Bueno como les comentamos al inicio Federico I fue el primer rey de Prusia el cual tomó posesión el 18 de enero de 1701 hasta el día de su muerte cuando tenía solo 55 años que eso fue el 25 de febrero de 1713 esos fueron los años en que Federico I y Carlota fueron los reyes de Prusia siendo los primeros monarcas de este lugar. Y acá también podemos ver estos jarrones que son propios de la época muchos de ellos venían desde el oriente y con muchos de sus retratos de la familia de los reyes de Prusia y acá podemos ver como en la época funcionaba como una chimenea y la ornamentación y los diseños que tienen en cada uno de los artículos y las paredes también nos muestra acá uno de los familiares también y ahí podemos ver a Elizabeth Sofía de Brandenburgo podemos ver acá arriba junto a sus hijos, parejas son parte del mobiliario que le dan vida también a este salón oval del palacio vamos a hacer una toma general acá podemos ver el salón oval que contaba con dos chimeneas una sala de reuniones para los visitantes e invitados de la realeza prusiana seguimos mientras con nuestro recorrido por los salones de Charlotemburgo acá unas alfombras bastante grandes podemos ver bien llamativas acá podemos ver que nos dice que es el primer departamento de la reina Sofía Carlota y podemos ver todo lo que conlleva estos grandes salones en el palacio de Berlín y ahí tal como comentábamos antes figuras con temática asiática que no sería nada de raro que vinieran desde países del otro lado del mundo la seguimos viendo la forma y este salón ya de entrada es bastante luminoso llamativo por como está estructurado hay también más jarrones y que ahí podemos ver vamos a hacer un zoom claro son los típicos esta especie de leones perros orientales japoneses chinos de la cultura asiática que según la cultura asiática son guardianes pero acá están dentro de las tapas de estos jarrones que la hemos visto bastante que se repiten un montón dentro de de la arquitectura del palacio y también de los artículos que se decidió para ornamentar y podemos ver arriba que eso me parece es el escudo de armas de la familia porque lo hemos visto en las chimeneas y también lo tenemos acá en el techo junto a una corona de reyes y podemos ver acá como fue pintado a mano este el techo de esta cúpula todos sus tallas muy bien cuidados está nuevamente el que yo diría ya es el escudo de armas de la familia real y acá podemos ver que esto era claro la cámara de audiencia donde venían las visitas e invitados de los reyes prusianos y ahora estamos en un salón que es el intermedio entre el palacio como le denominan de estado con el sector de las habitaciones privadas del rey y también de la reina y en este salón podemos ver que acá arriba está Federico primero rey de prusia y en el otro extremo queda hacia las habitaciones está está el retrato de Sofía Carlota y según lo que nos explicaba ella Sofía Carlota estaba considerada como una de las mujeres más bellas del reino que en Prusia destacaba mucho su pelo y también su personalidad considerando que en esa época las mujeres de la época barroca tenían mucha pero mucha personalidad de bastante carácter en comparación con las mujeres del siglo XIX que eran mujeres de un carácter un poquito más sumiso más sencillo sin embargo Sofía Carlota la reina la primera reina de Prusia se destacaba por su seguridad por su desplante y por la forma de presentarse en sociedad y hace un poquito rato atrás hablábamos sobre el que parecía ser el escudo de armas de la familia sin embargo nos explicaron que ese que nosotros pensábamos que era yo particularmente era el escudo de armas no sino que la S y la C que se ve entrelazada es de Sofía Carlota porque como bien decíamos este palacio fue construido para Sofía Carlota y también para Federico primero el príncipe y posteriormente el rey de Prusia otro rato que nos mencionaba también es que las aiglas que podemos ver son en referencia a Prusia por eso también hay bastante bastante de estos símbolos a lo largo y ancho de todo el palacio y además los jarrones que vemos acá con los diseños orientales efectivamente es porcelana traída desde China ya que en el continente asiático era el único lugar donde se fabricaba este tipo de artículos la porcelana siendo uno de los bienes más también cotizados por las realesas y también la alta alta sociedad prusiana y en Europa en general y acá vamos entrando precisamente acá está a los salones de habitaciones de palacio nos encontramos en un salón precisamente donde se encuentra una cantidad pero increíble de losa de porcelana traída de China porcelana China y veamos nuevamente las especies de perros chinos cabeza de león que somos parte de este salón de porcelana losa tazas jarrones hay unas pequeñas botellas un plato gigante acá en medio vamos a hacer un sumado para que puedan apreciar el tamaño que tiene tanto la estantería con todo lo que acompaña al adorno que tienen acá por ejemplo vamos a ver esta especie de árboles que todo 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 apunta tiene esta losa hecha de porcelana China traída especialmente para para los reyes de prusia que y arriba tiene el nombre de Sofía Carlota y ahí arriba podemos ver el órgano el cual se encargaba de darle música y las tonalidades para las misas de la época que nos comentaban que esta es una capilla luterana y lo que vemos acá enfrente es el púlpito donde se oficiaban las misas en alemán muy en diferencia de lo que se hacía en la época donde todas las misas eran en latín esta capilla bastante lujosa y que está todo decorado y pensado en Sofía Carlota podemos ver nuevamente el escudo donde tiene la S y la C más arriba en el diseño del techo también con el nombre de la primera reina de Prusia. Seguimos nuestro recorrido Ahora estamos pasando por los cuartos como menciona el de acá por ejemplo que era el cuarto de cambio donde se podían aparecer los cambios de vestuario acá tenemos otro otro salón con distintas pinturas un salón ya más con habitaciones de la época siguiendo por estos amplios salones y otra cosa que nos mencionaban en el recorrido es que poder tener estas ventanas tan luminosas era un lujo para la época puesto que traer el vidrio general era muy costoso además estos salones interiores eran más de verano porque porque a menos tres grados en el invierno lo hacían un poco más complejo para la vida dentro de él para desarrollar el día a día así que eran considerados salones de verano para poder disfrutar de la luz y también de todo lo que nos entrega esta estación pero sigamos con este recorrido Luego de recorrer algunos metros por el costado del palacio llegamos a la parte trasera donde recordemos el río Esprit se desvió un poco su cauce para que fuera parte del paisaje de los jardines del palacio además cabe recordar y destacar que el palacio fue hecho y fue inspirado también en Sofía Carlota la primera reina de Prusia ahora vamos a recorrer los jardines de Charlotemburgo para ver el diseño y estructura que tenemos otra de las particularidades que tiene el palacio y sus jardines es que fue inspirado en el palacio de Versalles donde se hacían reuniones se celebraban algunas fiestas por eso es que podemos ver algo muy similar por eso sí hemos inspirado lo que se tiene en el palacio de Versalles en sus patios con las fiestas con las reuniones sociales además en un símbolo de estatus por parte de la realeza prusiana al tener estos amplios campos en los que podían tener estas jornadas de esparcimiento con sus invitados y también con sus familiares y en este recorrido se pueden ver diferentes estilos de jardines en cómo estar diseñado en lugares del pasto el sector para caminar para disfrutar de un día por ejemplo primaveral acá en Berlín y considerando también lo verde y frondoso que se tenía en esos años además como comentábamos en un comienzo allá al fondo se puede ver vamos a hacer un pequeño zoom lo vamos a hacer caminando pero vamos a hacer un pequeño zoom también del río Asprey el que cruza toda la ciudad de Berlín y como bien decíamos inspirado en el palacio de Versalles donde cabe recordarlo y remarcarlo con distintas oportunidades porque es así es algo que es casi calcado al palacio de Versalles con sus jardines y que le da una identidad propia también que era traerlo a Berlín en ese tiempo del reino de Prusia porque decía o mandataba el poder y también el estatus que tenía en esos tiempos la realeza donde el padre del rey prusiano como le comentábamos en un comienzo también fue él quien dictó que en Brandenburgo en esos años se podía tener una libertad de credo y todos podían profesar su fe de manera libre en contraparte de lo que se tenía en otros sectores del mundo que sólo se aceptaba por ejemplo la religión cristiana esto también da parte o también da a entender que haya poca simbología o una nula simbología religiosa en estos jardines en el cual vemos una fuente vemos también por ejemplo acá otro tipo de ornamentación en esta especie de maceteros y obviamente como en un palacio de grandes lujos como lo vimos por dentro no podía faltar una gran gran fuente de agua la cual se fue obviamente modernizando con el tiempo pero que es parte de estos hermosos jardines los cuales hoy en día están abiertos para todo público para quien quiera venir y disfrutar de estos paisajes en la ciudad de berlín que nos comentaba la guía también tiene otra particularidad porque está muy cerca del centro de berlín son casi alrededor de unos 7 kilómetros y considerando el tráfico de berlín nos demoramos desde el centro de la ciudad hasta acá cerca de 20 y algo minutos relativamente cerca y que te permite visitar este palacio en sus jardines en la totalidad donde podemos ver gente corriendo haciendo vida social de esparcimiento en un día normal y corriente porque pueden disfrutar como decíamos sin pagar una entrada es parte de la ciudad y que cuando fue diseñado también hay dos vías hay dos caminos que son en línea recta uno que llega directamente al centro de la ciudad y otro que en un par de minutos también lleva hasta las puertas de Brandenburgo que es otro de los sectores turísticos de Alemania de Berlín que dentro de la historia completa ha tenido mucha relevancia que ha tenido también parte significativa de la historia de Alemania desde los tiempos prusianos de la segunda guerra mundial también ha sido importante dentro de cómo la ciudad ha crecido de cómo la ciudad integra los patrimonios alemanes los patrimonios prusianos también la época por ejemplo en que se construyó este palacio se mantiene de igual manera la reconstrucción propia de la ciudad que recordemos que en su totalidad luego de la segunda guerra mundial de la invasión de los aliados a Berlín sufrió casi un 70% de destrucción y si vamos al centro de Berlín un 90% de la ciudad fue destruida pero que con el paso del tiempo se fue reconstruyendo se fue respetando también la arquitectura hoy en día podemos ver palacios de la política alemana lugares que aún mantienen impactos de proyectiles las murallas en el centro de Berlín que habla de la historia de Alemania que habla de lo que ha pasado la gente que vivió en Berlín que creció podemos ver también restos del muro y que se mezcla con todos los años que han pasado desde la fundación de Berlín de lo que fue Prusia y también de toda su historia en general por eso es importante por ejemplo que este tipo de lugares sea un lugar abierto donde la gente pueda venir pueda venir a conversar pueda disfrutar sin tener que por ejemplo pagar una entrada para observar cómo vivían por ejemplo ya lo hemos remontado lo hemos recordado en todo el vídeo que fueron los primeros reyes de Prusia que se asentaron acá en Berlín bueno y continuando con este paseo con este recorrido por los jardines podemos ver cómo está la fuente en medio y el palacio de fondo para llegar al último tramo de los jardines de este palacio y podemos ver cómo ya se divisa desde el fondo las aguas del río del caudal que son parte de este jardín este enorme jardín el cual le da el fin a este lugar de esparcimiento dentro del palacio que termina con una especie de lago pero que es parte del río Spree con también algunos animales marinos algunos patos que son parte de este palacio dicho lo anterior llegamos al final del recorrido de los jardines de Cherrotemburgo donde podemos ver la fuente en medio de fondo el palacio y acá ya al final esta especie de laguna que es parte del río Spree donde hay patos y también algunas banquitas para poder descansar y de disfrutar también el paisaje que nos habla de otros tiempos de Alemania de Berlín el cual está inspirado en el palacio de Versalles y termina con este lindo paisaje y panorama y esperamos que les haya gustado más de este material también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube seguir la playlist secretos de la ciudad donde tenemos relatos históricos y distinto material que si te gusta la historia te puede gustar tanto de Chile nuestros secretos en Santiago y de otros lugares del mundo así que desde Berlín nos despedimos pero recuerda que siempre más entre 3713.cl y todas sus plataformas digitales